... Somos aquí de Perú, en vivo y en directo de este distrito de San Luis de Terejas Nos ubicamos en el Festival del Santiago, en el grupo oficial, por favor, ya listos, ya están con nosotros, ahí, a la marcha oficial, a la pista oficial del Distrito de San Agustín. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y con bastante acogida del pueblo, pero del Distrito de San Agustín de Cajas. Muchas gracias. ¡Qué bonita! ¡Muy amable! ¡Cantale! ¡Gracias! Así, disfrutando del Santiago Cajasino, 20.000, entre las hermosas chicas, qué bonito, el 20.000, entre las chicas, muy buenas, miren, amigos. Así se muestra el Santiago 2024, y hasta oportunidad de ser licitores San Agustín de Cajas, capital del Santiago. De la octava al Santiago. La participación de la gran orquesta, los embajadores rapos de América. ¡Ahí están los hombrosinos en gobierno! ¡Familio! ¡Familio! ¡Familio Mesa Cáceres! ¡Familio Mesa Núñez! ¡Correctamente uniformados! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Familio Mesa Cáceres! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya está chica! ¡Ya está chica! ¡Capital de la Octave Santiago! ¡Y salud! ¡Y saludos! ¡Y saludos! ¡Salveciendo a toda la gente! ¡Vamos, vamos! ¡Qué hermosa presentación de la familia Pesal Cáceres! ¡Sí! ¡Familia Pesalúñez! ¡Qué bailadito! ¡Gracias! ¿Y dónde van los sombreros saltagueros? ¡Arriba los sombreritos! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Amiga fuerte! ¡Saludos, saludos! ¡Atención! 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 ¡A ver! ¡Familia Pesalúñez! ¡Familia Pesalúñez! ¡Atención! ¡Familia Pesalúñez! 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 a los embajadores vamos de América a la familia Mesa a la parte del señor alcalde ahora sí, señores muchas gracias seguimos con este lindo con este lindo y presentación San Diego Juanca San Diego Juanacino familia familia Aquino muchas gracias con su convivio hermanos Vázquez vamos a marcar maestro bienvenidos bienvenidos sigamos compartiendo amarito Mesa Cáceres gracias hay escrito gracias tarde sí, sí sigamos compartiendo el tradicional pasacalle San Diego 20-24 y ahora viene otra institución otra familia en este momento en este momento ingresando ingresando porque hay hermanos 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 adiós hermanos 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 m ¡Gracias! 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 Somos Pequilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas. Estamos apreciando el tradicional pasacalle versión 20-24. Mucho público a estas horas de la tarde apreciando este bonito espectáculo ¡Con un bonito saludo! ¡Siempre presente tu viña Perú! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, hermano Vázquez! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí, señores ramas y caballeros! ¡Vamos a ingresar! ¡Gracias! 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 con esas palmas, señores, familia Kino, un abrazo a los vecinos de 2014, también Serafino Salomé. 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 Bienvenido, bienvenido, a San Agustín de Cajas, tierra y cura de Santiago Juanca, Santiago Cajasino. Bienvenido, bienvenido, a San Agustín de Cajas, tierra y cura de Santiago Juanca, Santiago Cajasino. Bienvenido, bienvenido, a San Agustín de Cajas, tierra y cura de Santiago Juanca, Santiago Cajasino. Bienvenido, bienvenido, a San Agustín de Cajasino. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, a San Agustín de Cajasino. 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 ¡Como debe ser! ¡Qué tan sombría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ingresando, ingresando! ¡Con esos pasos firmes! ¡Juguita Santiago de Casino! ¡Abirú! ¡Aquino Calderón! ¡Muay, ay, ay! ¡Vamos, vámonos! ¡Yoli! ¡Aquino Calderón! Somos Truquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Santa Lucía de Cáceres. Hoy, amigo, 4 de agosto del 2024, estamos apareciendo en el tradicional Pasadena de Santiago. ¡Aquino Calderón! ¡Villegas, el día de hoy! ¡Jugrino Santiago! ¡Villegas! derrachando prosa y elegancia nuestra región en la municipalidad está en San Jimé Cajas Roy Tips y Baguizme mundo amarillo Aquino Calderón familia Aquino Calderón en esta gran fiesta fiesta de Santiago en San Agustín de Cajas ¡Es profilo, es profilo! ¡Sanquilla, es lindo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sanquilla, Santiago! Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas Apreciando y llevándoles las imágenes para el Perú y el Mundo El tradicional pasacal de Santiago Versión 20-24 ¡Disfrútalo! ¡Ahí está el región! ¡Sacándolos para los premios! ¡Hijá! ¡Ahí está el región! Disfrútalo oficial Ven a las Palmas, señores ¡Muchas gracias! ¡Vuestro cadastro! ¡Fabilla! ¡Fabilla el Chilo! ¡Aquilo Calderón! ¡Hijá! 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 hermosas santiagueras hermosas santiagueras hermosas bombas y arrochando tanta belleza el día de hoy vamos vamos Santiago 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 vamos ahí está es el pasito es el pasito claro es un gran espectáculo gran espectáculo la familia aquí no calderón para todo el respeto de público simplemente espectaculares para todos los visitantes el tradicional pasacal es el vinagero el día de hoy se dan cita aquí en nuestro distrito de San Alucinca Cajas realizando desde el patrio la familia aquí no calderón la familia la familia es el vino por el público ¿aí? ¡ay! ¡ay! ¡vamos! 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 Y el saludo oficial para la producción de Valencia. El día de hoy, en esa linda tierra de San Agustín de Cajas. ¡Qué bonita, qué bonita, señores! ¡Vece pasito, vece pasito! El día de hoy, no importa si almorcemos o no, lo importante es ver en el de los Santiago Cajasinos. ¡Vece pasito, vece pasito, vece pasito! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Tremendo, tremendo espectáculo que estamos apreciando el día de hoy! ¡Aquí en el distrito San Agustín de Cajas! ¡La octava del Santiago! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos frío, estamos frío! ¡Vamos, vamos, lo sabemos, familia Quino, Candelón! ¡Vamos, Mariías! ¡Vamos, Marjarías! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ahí luciéndose siempre con la familia Aquino gracias 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 familia Aquino Calderón familia Aquino Calderón haciéndose presente en el tradicional en este segundo día de fiesta segundo día de Santiago la octava de Santiago gracias gracias a los internacionales super super gracias al mantaro gracias miro mi llegas ahí está también mi amigo Angelito Rojas Angelito Rojas saludos saludos cordiales gracias gracias familia Aquino Calderón muchas gracias muchas gracias familia Aquino familia Aquino Calderón así se despide muchas gracias así se despide la provincia aquí de Calderón entonces gracias gracias será hasta el próximo atención ¿dónde está el cartero oficial atención atención a la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fasta almuerzo, falta almuerzo! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Saludos, saludos! ¡Familio Pazapuay! ¡Viva con nosotros! ¡Vamos hermanos! Salidas de Adorno Capcha Marmani Biencito Biencito Betón Capcha Salud para Jesús Salud para Jesús Gracias ¡A gozar a gozar! Estadito Santiago Buenca ¡Santiago Cajacino! ¡Vamos hermanos de Adorno Capcha! ¡Como goza, como baila! ¡Como maracarentito! ¡Vamos hermanos de Adorno Capcha! ¡Vamos hermanos de Adorno Capcha! ¡Vamos hermanos de Adorno Capcha! ¡Gailana es la primera autoridad del Visito de San Agustino Cajas! ¡Ya voy a hacer! ¡Muybelo! ¡Muybelo! ¡Por acá mi compa! ¡Santiago! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias familia! ¡Ca-chao! ¡Muchas gracias! ¡Hermosa presentación! ¡Tranquita presentación para la gente del público! ¡Sanad Agustino Cajacino! ¡Sanad Agustino Cajacino! ¡Luchito por favor! ¡Luchito! ¡Un momento por favor! ¡Luchito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por La Presidenta! ¡Ahí, yo soy Guafir! ¡Y yo soy Guafir! Pasa por la presencia A los internacionales Super Super Gracias de Perú y América Ocayo, Perú Gracias Jaime Luis Mateo Muchas gracias El reconocimiento del señor Pele Qué bonito ¿Cuántas de chiche? ¿Cuántas de chiche? ¡Viva! ¡Atención! ¡A la asociación sencerina! ¡Los primer estudiante diostino! ¡Campione de campiones! ¡Los primer estudiante diosiocho! ¡Los primer estudiante diosiocho! ¡Ahora sí! ¡Gracias, gracias Luis! ¡Nos ya! ¡Los primer estudiante! ¡Gracias, señor presidente! ¡Los primer estudiante! ¡Atención a pesca! ¡Los internacionales nuevos! ¡Los señor Pepe! ¡Los primer estudiante diosio! ¡Los primer estudiante diosio! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡S Programsatista! ¡Gracias! 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 ¡Hitmos! ¡Gracias! ¡S competento! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡El turno para la familia Chiquidán y Ospino! ¡Campiones de campeones! ¡Siempre en tu mano como un fiscal! ¡Gracias Mari! ¡Nos estamos en el mundo de este momento de los Internacionales! ¡Nueva! ¡La provincia de Huancayo, Perú! ¡Vamos a marcar maestros! ¡Estamos apreciando el tradicional masaje de Santiago, versión 20-24! ¡Y ahora viene la familia Chiqui Yanqui! ¡Ahí está presente! ¡Presente dice por ahí! ¡Familia Chiqui Yanqui Ospino! ¡Campeones de campeones! ¡2018-2019! ¡Vamos! 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 ¡Santiago! 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 hoy en este gran pasaje dos mil veinticuatro somos de San Agustín de la ciudad de San Diego y esa huertecita y otra huertecita vamos feliz así como se caracteriza la huertecita nacida del chino derratando belleza y elegancia y la va a ser Juan de Canud América y el mundo San Santiago San Santiago San Santiago ¿Dónde estás el guapido es guapido? ¡Vamos el guapido de Cacacino! ¡Qué buen guapido de la dama Cacacino! Nos vemos en el compartiendo el tradicional pasacalle Santiago versión veinte veinticuatro en vivo y en directo desde el distino de San Agustín de Cajas capital del Santiago de la octava del Santiago ¡Una vez más! ¡Ya está aquí! ¡Santiago Calecido! ¡Esas palmas son las palmas! ¡Vamos, presidente Santiago! ¡La familia Chiquiagui! ¡El equivalente os vino! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo juega! ¡Para Perú, América y el mundo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Rosa, la goza! ¡Ya una! ¡Esa vuelta, sí! ¡Esa vuelta, sí! ¡La goza! ¡Hombrinos, hombrinos, hombrinos! ¡Sobrecitos, sobrecitos! ¡Ay, qué rico! ¡Sobrecitos, sobrecitos! ¡Ay, qué rico! ¡Esa sonrisa! ¡Esa sonrisa! ¡Vamos, vamos! ¡Y Santos Ríos! ¡Con los internacionales! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sociedad Guantayo, Perú! ¡Es el Pacino! ¡Es el Pacino! ¡Es el Pacino! ¡Es el Pacino! ¡Los míos! ¡Haciendo a los San Agustín de Cajas! ¡En la sangre le llevamos! ¡És el Pacino! ¡Es el Pacino! ¡Es el Pacino! ¡Es el Pacino! ¡De San Agustín de Cajas! ¡Viva! ¡En el Pacino! ¡Amería de Empudio! ¡Racias, Glacia y Asiades! ¡Turquilla! ¡Perú! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Siepa, sepa! ¡Gracias! ordeno, el tradicional pasaná de Salladero, versión 2024, en vivo y el evento de San Agustín de Mejas, capitán de los cajas de Salladero. Y para afirmaciones, como todo hay o vistas en Cajacino, vecinos de San Agustín de Mejas, siempre los van desavindos. Esto es nuestro perro, señores, con sus costumbres y tradiciones, y en esta oportunidad, este visito de San Agustín de Mejas, con el tradicional pasaná de Salladero. Nosotros seguimos con la Ruta de Santiago, versión 2024, Somos Chupilla, Perú, la página oficial de Santiago. ¡Vamos, vamos! ¡Darigo Santiago! ¡Vamos! 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 que es mío Santiago, 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 Santiago Santiago Cajacino Muchas gracias a los fundadores Don Gustavo Chiquillán que presentes el día de hoy Y se levanten al cielo Se levanten al cielo Recordando a la señora Díbalos Pino Mesa Así despide la familia Chiquillán Dios Pino Gracias, gracias Gracias, Dolina Chiquillán Dios Pino Gracias, Gustavo Chiquillán Muchas gracias Maestra, muchas gracias Hasta el próximo año Hasta el año dos mil veinticinco Para seguir del ochento Procedencia Hasta el próximo año Dios Mediante Gracias a los internacionales Nueva Nueva Sociedad Juan Cayo, Perú Gracias, gracias Familia Chiquillán No Juntos